En la incertidumbre y angustia continúa la familia de Jesús David Ramírez Soto, el joven sanmiguelense de 16 años de edad que se encuentra desaparecido desde el pasado 10 de agosto, quien salió de su trabajo en la colonia Guadalupe de San Miguel de Allende y es día que no ha regresado a su hogar. Jesús David se presentó a trabajar con normalidad en la calle Margarito Ledezma número 2 de la colonia Guadalupe, donde fue visto por última vez al término de su jornada laboral. Al momento de la desaparición, el menor de edad vestía camisa de algodón negra tipo polo con una paloma blanca bordada a la altura del pecho, pantalón de mezclilla color azul y zapatos de vestir. Sus sueños particulares son que mide 1 metro con 50 centímetros de estatura, pesa 65 kilogramos, su cabello es ondulado de color castaño oscuro, tez morena, ojos chicos de color café oscuro y presenta un lunar en la punta de la nariz del lado izquierdo y otro lunar en la barbilla del lado izquierdo. Si usted lo ha visto o conoce algún dato de su paradero, puede comunicarse al número telefónico 415-167-1228. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zarate, informó Gladys Padrón.